La ciudad nada más de la cantidad de autos, el parque está sobredimensionado. Ahora, estacionar de los dos lados, si no estaría mal, pero las calles no dan el ancho, es decir, el atolladero, lo tenemos en Alvear con las escuelas. Acá son las vías de escape, Videolagos, Callao. No sé si Callao lo tienen previsto como para hacerlo de doble estacionamiento. Pero me parece que no es la solución, no es la solución esa. No sé, creo que la parte técnica tendría que utilizar un poquitito más los ingenios, decir no atosigar a la gente porque indudablemente los vecinos que tenemos por ahí garage o no, se nos estacionan. Tenemos el problema de siempre, porque no es de esta zona solamente, es en general. No me parece una muy buena idea por el hecho de que tenemos una estación de servicio, por lo menos en esta cuadra, donde se generaría una triple fila. Eso va a atrasar y la gente no es muy tolerante. Y por el hecho del horario, al vecino como vecino no le sirve. Habría que levantarse de madrugada a correr el auto, a buscar otro lugar. El tránsito acá se hace demasiado dificultoso, ya sea tanto por esta zona, los alrededores, los laterales, que cada vez que estacionan de ambas manos, bueno, los que estamos viviendo por acá tenemos mucha dificultad. Si lo van a hacer por lago, tremendo, porque el lago es una de las salidas y bueno, y se viene a mucha velocidad. Y qué sé yo, la verdad que sí, es una calle bastante ancha, creo que da el lugar. Bien, la otra calle es Rivadavia y la continuación, que es Wilray. ¿Se podría llegar a implementar los fines de semana? Sí, no sé, me parece que se podría aprobar. Sí, me parece que da el ancho. Entorpecer más la cosa, entorpecer, porque yo no creo que en Alvear se haya solucionado el problema. La parte de allá de Pichincha, tampoco. Calle Salta, con la bicicenda esa, es un problema de los propietarios que tienen que salir, mirar para un lado, para el otro, si viene la bicicleta de un lado. Pero, entonces, es complicar a la gente, vamos a ser sinceros. Cuanto más al peatón también, ¿eh? Salta también, lo mismo, salta también. O sea que para estacionar es un problema, para pasar, porque por ahí está en doble fila. ¿No ha mejorado el tránsito? No, 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 al contrario, no, al contrario, esto lo empeoró. ¿No se puede buscar algún aspecto positivo, por ejemplo, en esta zona donde hay bares, que va a haber más lugar para estacionar de noche? En realidad, en realidad, tendrían que tratar de hacer algo por este barrio. Primero, por lo sucio que está la ciudad, que no porque haya cambiado ahora la gente que está trabajando en el tema de la limpieza, sino que yo creo que aquí habría que venir, y venir a partir del día viernes a la noche, el sábado a la mañana, domingo a la mañana, esto es un desastre. ¿No le ves el punto positivo? No, 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 sí que hay que tomar alguna medida, pero no sé si esa sería la adecuada. ¿Me ha hecho la situación para estacionar en todos lados? No, pero por supuesto, porque incluso los inspectores no se van. Cuando es necesario no se van. Y le digo porque sé tomar el ómnibus por allá, por la zona de Alvear, imposible, imposible. Pero no es mi opinión solamente, consulten por allí. Vivimos muy mal la gente de Pichincha con respecto a esto, Pichincha es hermosa. Yo la defiendo a muerte porque me encanta. Pero de todas maneras, los que vivimos acá, el tema de vidrios en la calle, ropa tirada, bueno, y el estacionamiento, los taxistas, hablen con los taxistas, también se lo van a decir. Yo, que también viajo en auto, siempre tengo dificultad, no soy la única, todos aquí.